¡Espera! ¡Sé que las tenía por aquí! ¡Oiga, profesor! ¿Tiene problemas con el auto? Parece que dejé las llaves adentro. ¡Eso sí que es un problema! ¡Queso! Bueno, yo... ¿Pasa algo, profesor? Hola, número uno. Parece que dejé las llaves en el auto. Y ahora se ha quedado sin queso. ¡Galletas! Necesito algunas tablas. ¡Ya vuelvo! ¡Trae más queso! No se preocupen. Llamaré al cerrajero. ¿Cuántos genios se necesitan para abrir la puerta de un auto? ¡Oiga! ¿Por qué no uso un poco de sustancia X? Oye, inteligente. ¿Intentaste ya abrir la puerta? ¡Qué tonto soy! Gracias, Mandy. Sí, sí. Así es. ¿Alguien tiene clavos? ¡No! ¡No!